Siempre, ritmo catracho, aquí estamos, los profes De la música de Profesionales de Honduras Profesionales Se acuerdan de esta Juan Carlos Voy a hacerte una casa en el aire Solamente pa' que vivas tú Voy a hacerte una casa en el aire Solamente pa' que vivas tú Después le pongo un hetero bien grande De nube blanca que aniga la luz Después le pongo un hetero bien grande De nube blanca que aniga la luz Porque cuando sea señorita Si alguno le quiere hablar de amor El tipo tiene que ser aviador Para que pueda ser de una visita El tipo tiene que ser aviador Para que pueda ser de una visita El que no vuela no sube Porque el que no vuela no llega a chiar Voy a hacer mi casa en el aire Voy a hacer mi casa en el aire Si vienes tú que bonito se siente vivir Arriba todo el mundo Allá en la nube con los angelitos Sin que te vaya a molestar ni tú Allá en la nube con los angelitos Sin que te vaya a molestar ni tú 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 Y en la nube con los angelitos Y en la nube con los angelitos Y en la nube con los angelitos Voy a hacer mi casa en el aire Aquí no la molen de nadie Voy a hacer mi casa en el aire Aquí no la molen de nadie pero con los profesionales y HCH, tu canal, nuestro canal.